Mi nombre es Tales Speroni, soy coordinador de GT de Migraciones Sur-Sur, y bueno, los últimos tres años han sido años de mucho aprendizaje. Enfrentamos juntos y juntas lo que ha significado la pandemia para el trabajo académico, pero también para los inmigrantes. En lo que significa nuestro trabajo ha sido una oportunidad, una situación de aprendizaje donde hemos invertido muchísimo en los espacios virtuales. Ha sido un tiempo donde hemos potencializado lo que son nuestros seminarios de formación de jóvenes investigadores. Entonces, durante la pandemia hemos organizado muchos encuentros con doctorandos, doctorandas e investigadores en la fase inicial de su formación, que ha significado también una oportunidad no solo académica, pero también de apoyo mutuo en una situación de aislamiento importante. Este también ha sido un periodo donde hemos desarrollado mucho nuestra colaboración con otros GTs, en particular el GT de fronteras y comercios. Hemos podido construir diversas actividades, sea en boletines, sea en nuestra revista Periplus, sea en la organización de seminarios, donde junto con ellos y ellas del GT de fronteras y comercios, hemos discutido algunas cuestiones metodológicas y epistemológicas, en particular el propio concepto de sur-sur, que ha implicado en una, bueno, en muchos resultados interesantes y que organizará nuestro próximo periodo. En lo que significa, digamos, en los principales procesos de incidencia que hemos realizado en este periodo, básicamente se puede agruparlos en tres. El primero sería la incidencia en la propia academia. Nuestro grupo siempre ha tenido una postura, una actitud muy crítica a lo que significa la política migratoria en la región y hemos podido, a través de la revista Periplus, que es una revista que organizamos desde el GT ya hace muchos años, hemos podido discutir cuestiones importantes como migraciones y cuidado, la importancia de la historia de las migraciones, migraciones y vida cotidiana, los corredores migratorios en la región, el refugio en la región y los, y las migrantes jóvenes en la región. A partir de esos diferentes números, también hemos podido organizar diferentes seminarios en las diversas universidades que están trabajando nuestros miembros y miembros y miembros y miembros. Esto ha sido nuestro primer eje de incidencia. El segundo eje es con la formación de jóvenes investigadores. Esto ha sido algo que hemos empezado en 2019, nos pareció muy importante, no solo para la formación en sí, la formación entendida como educación, la formación de nuestros, de los estudiantes que estamos coordinando sus tesis, pero también la formación de futuros coordinadores y coordinadoras y miembros y miembros y miembros de nuestro GT, ¿no? Entonces, ahí hemos organizado seminarios de formación, pero también espacios, diferentes espacios de debates, y hemos podido integrar jóvenes investigadores dentro de las actividades y dentro de la propia coordinación del GT. Este es el segundo eje. El tercer eje es la incidencia directa en la sociedad, y este ha sido un periodo donde hemos podido establecer cooperaciones importantes, colaboraciones importantes con organizaciones de inmigrantes y organizaciones para inmigrantes en Sudamérica, y en el último periodo, también en colaboración con el GT de Fronteras en Centroamérica. Y ahí, uno de los principales resultados concretos de esta incidencia es nuestro boletín, donde hay ahí la presencia directa de las narrativas y los relatos de los inmigrantes y de las organizaciones de apoyo a los inmigrantes. Bueno, eso ha sido nuestra labor en el periodo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.